Si esta persona me va a ayudar, si lo que esta persona me va a enseñar, yo puedo incrementar incluso mis precios o multiplicar mi cantidad de clientes por lo que me va a enseñar, ¿cuántos clientes extras tendría que conseguir para que valiera la pena pagar esos 3.000 euros? Al final, para mí el factor decisivo es, si la persona tiene los resultados que yo quiero y si yo consiguiera sus resultados, valdría invertir 3.000 euros para conseguir esos resultados, probablemente sería una buena inversión. Esa persona, si tiene resultados acá y yo acá, pues esa persona sabe cosas que yo no. Tal vez sería buena idea averiguar qué es lo que sabe. Pero nuevamente, pues como no lo conozco y no sé quién es y no sé realmente qué tanto están ofreciendo, no sabría decirte, mira, si invierte, no invierte. Pero para mí eso es. Si la persona de quien voy a aprender tiene ya los resultados y yo puedo ver que los resultados los consiguió haciendo lo que hace, ok, pues enséñame, ¿no? Y a lo mejor esos 3.000 euros van a ser nada comparado con lo que te va a dar a ganar. 3.000 euros. Si esta persona me va a ayudar, si lo que esta persona me va a enseñar, yo puedo incrementar incluso mis precios o multiplicar mi cantidad de clientes por lo que me va a enseñar, ¿cuántos clientes extras tendría que conseguir para que valiera la pena pagar esos 3.000 euros? Y si dices, no, pues con que consiga 10 clientes más o 20 clientes más, ya se pagó solo y eso va a ser para el resto de mi vida, es una ganga, ¿verdad? Pero ahí depende exactamente quién es y sus resultados y qué es lo que te va a enseñar. Si yo tomo esta mentoría con esa persona o lo que se llame su programa, ¿lo quiero para qué? Para conseguir más clientes, para incrementar mis precios, para llegar a más personas internacionalmente, ¿cuál es el objetivo y cuánto vale ese objetivo para mí? Si esa persona me va a llegar a conseguirlo. Toco un ejemplo. Yo hace no mucho invertí 70.000 dólares en un entrenamiento sobre ofertas de productos de lujo. O sea, estamos hablando de ofertas de 30.000, 50.000, 100.000 dólares. Para mí, digo, si yo puedo aprender lo que esta chica australiana sabe, que es la que está enseñando cómo hacer esto, y yo puedo entender la psicología y la metodología para ofrecer productos de 50.000 dólares, ese entrenamiento se paga solo con un par de clientes. Como inversionista, a ver, ¿puedo invertir? Bueno, ¿cuándo voy a sacar? Gracias. 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 Gracias.